Bueno muchachos, vamos a aprender esta fiesta Afinen los instrumentos y armemos la parranda Vamos mi amorcito, que te llevaré Decimo quinto, festival en guarare Ay vamos mi amorcito, que te llevaré Decimo quinto, festival en guarare Mira como baila mi compadre con mi comadre Eso Oler ole, lere, lero lero ole, el guarare Oler ole, lere, el guarare Lenguarare, decimo quinto, festival en guarare Uba, uba Lenguarare, decimo quinto, festival en guarare Lenguarare Lenguarare Oye mi compadre, como esta parrada está tan buena Que les sirva el trajito a los oselitos Caminando por las calles del Cesar De arriba abajo, de abajo arriba Caminando por las calles del Cesar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo escucho la trompeta desafinada Bueno, ¿y qué pasa con Camilo y Huerta? Que esos timbales están atravesados Oye Mauricio, ¿y qué pasa con ese bajo? Y el compadre Manzano que no ve una con el acordeón Uy, esas guitarras están desafinadas ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¿Cómo así? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Oye Mauricio, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, Joselitos? ¿Por qué dejaron de tocar? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Esa borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Síguela, síguela, síguela ¿Por qué no me repiten ese disco?